De acuerdo que no hace otra cosa que fortalecer los lazos que ya venimos llevando con la Universidad Nacional de San Juan y con la Universidad Católica de Cuyo en varios aspectos, curriculares, de articulación para el nivel medio, para educación superior también. Bueno, la Unesco en el planteo del 2030 se plantea grandes interrogantes. Uno de ellos y propuestas es erradicar la pobreza. Qué buena oportunidad que tenemos todos de poder concretar este sueño para Latinoamérica. Otro de los ejes es trabajar profundamente en una educación de calidad que propicie el aprendizaje durante toda la vida, pero para todos, no para algunos. Hermanos, en este contexto, este desarrollo y esta planificación debe ser cierta. En este contexto, lo que estamos logrando en esa línea de pensamiento con el Gobernador es que todos los ministerios interactuemos juntos, porque entre todos es posible que los esfuerzos se sumen y que los resultados sean mejores. Yo agradezco la oportunidad desde el área que conducimos, hago propicia la felicitación para quienes organizan este encuentro y les deseo mucha suerte. Yo me tengo que ir en este momento, pero podría disfrutar con ustedes de todo lo que el licenciado Dipitro nos va a contar. Gracias y buenos días.